Hola, buenas. Pues aquí me encuentro otra vez, ya aquí ya en el Centro Histórico de San Salvador. Ya bien, ¿verdad? ¿Qué más? Gran solazo. Y pues ahorita vamos para donde Beatriz Murillo. Habíamos quedado para este día a vernos y esperemos que la podamos encontrar. Pues aquí miren siempre mostrándole, ¿verdad? Como luce el Centro Histórico de San Salvador. Pues miren, así está aquí en los centros locales, siempre en buen emprendimiento. Este, los salvadoreños, ¿verdad? Que aquí nosotros siempre estamos. Ver de qué u otra forma podemos sacar nuestros centros diarios. Ustedes pueden observar aquí. Están las ventecitas de ropa. Hay personas con su casa de poncitos. Miren acá, de diferentes formas de ganar su la vida, la verdad. Este, es un gran esfuerzo, ¿verdad? Que todos los salvadoreños hacen. Hacemos, la verdad. Por el emprendimiento y todo. Y pues ahí están. Vamos vendiendo sus frutitas también. La ropa y todo. Vamos a ver, ya casi llegamos aquí al Claudio. Ustedes saben, pues aquí ya casi me imagino. Se me interdonará. El cañón, que los abacates, que la frutita, que los plátanos. Yo creo que me voy a llevar unos plátanos de aquí. Y unos tomates. Hola, buenas. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo está? Pues por aquí, mire. Un saludito ahí a todos los seguidores, pues, de la Minicoco. Pues como pueden observar, aquí me encuentro en mi emprendimiento. Siempre atendiéndolos a ustedes, ¿verdad? Y dándole la bienvenida a Minicoco. Gracias, gracias. Muy amable. Fíjese que, de hecho, ahorita que venía en camino. Yo quería mostrar un videoblog. De que venden frutas, verduras. Y que el emprendimiento del buen salvadoreño, ¿verdad? Que siempre uno busca la manera del sustento diario. Pero pasó un percance. Ahí pueden observar en el video al principio que una señora perdió el equilibrio y lamentablemente se cayó. Entonces corté el video para auxiliar y ayudar, ¿verdad? No iba a estar con una mano grabando y con el otro ayudando. Pero gracias a Dios no pasó a más. Solo fue el rasponcito, ¿verdad? Y sí, me dio pesar. Imagínense, esa señora venía quizás con su ventecita también. Qué lamentable eso. Pero ahí pueden observar que uno como salvadoreño no se rinde, ¿verdad? Para que somos caracterizados como buenos trabajadores. Siempre andamos rebuscándonos, pues, y los accidentes pasan, ¿verdad? Las calles no están muy bien ahorita por el momento. Y, pues, se puede doblar el pie uno y, pues, se cae. Así es. Este, Bea, este, mire, fíjese que primeramente, este, pedir una disculpa, ¿verdad? Allí y también a los suscriptores. El fin de semana, no sé si usted pudo saber que yo tenía un convivio. Yo no pude estar en el parque de la Plaza Libertad. Más sin embargo, allí se hubo un percance, ¿verdad? Con su persona y otra persona más. Entonces, muchos de mis suscriptores de mi canal, este, usted sabe, ¿verdad? Que las personas siempre van a hablar para constructivos y para cosas negativas. Yo agarro lo bueno y, pues, hay suscriptores que en comentarios constructivos me han puesto. Este, Minicoco, ¿qué ha sabido de Beatriz? Beatriz, necesitamos saber qué ha pasado con ella por el percance que hubo el fin de semana. Entonces, yo contacté a Beatriz y, pues, quedamos que íbamos a venir aquí a hacerle la pregunta. La verdad que es una pregunta en general porque yo no estuve en el lugar. No sé qué es lo que pasó. Pero si usted nos podría brindar unas palabras, este, de esclarecimiento, ¿verdad? De cómo, de cómo fue ese percance en general. Bueno, pues, queridos suscriptores, ¿verdad? Para esos suscriptores que opinan cosas buenas y cosas negativas, pues, como ustedes pueden observar, hay muchos videos. Y, pues, yo, incluso, en mi canal de Beatriz Blog, he subido videos también donde pueden ustedes apreciar para esas personas que, este, hay unos que son incrédulos que no creen. Que creen que uno es el que ha ido a molestar a las personas, pues, ahí están los videos, ahí pueden oír a la persona que me está agrediendo. Y, aparte de eso, pues, no le bastó verbalmente, ¿no? Que me siguió al otro combo y, pues, trató de golpearme. Y yo lo que hice, pues, es ponerle alto, ¿verdad? Decirle, un momento, yo no le estoy diciendo nada. Y, pues, ella me empezó a insultar. El detalle es este. Cuando yo llegué, yo siempre que voy al parque llevo bendiciones o vamos a buscar algún bailarín, hacerle alguna entrevista. Que los, ustedes, queridos suscriptores, pues, quieren ayudarle, ¿verdad? Yo estoy a su servicio, mi canal es de bendición. Pues, nosotros tratamos de apoyar a la gente, de ayudarla. Y, pues, por medio de ustedes, ¿verdad? Yo solo soy un puente que ustedes utilizan para ir a hacer eso. Y, pues, fuimos a buscar una persona ahí. Esa personita, pues, había venido una persona de Guatemala. Y, pues, la querida amiga visitante, pues, me pidió un video. Pues, se le hizo. Y nos fuimos a bailar al Cuscatleco. Ahí se encontraba ella. Ella, pues, me pidió mi número porque ella no se aguantaba por querer que yo se lo mandara por WhatsApp para ella después verlo en su casa con su familia en Guatemala. Solo le dije, permítame unos minutitos. Vamos a terminar de grabar porque él está grabando. Entonces, le digo, y le doy el número. Esta señora Aida, pues, ella se sintió como ofendida, dijo. Entonces, ella dijo de que yo, este, había discriminado a la señora, que me creía gran cosa, que no le quería dar el número. Queridos suscriptores, ¿a ustedes cuántas personas les han dado su número? O va a llegar alguien de la nada a decirle, hey, dame tu número y usted se lo va a dar. ¿Verdad que no? Entonces, para aclarar esto, pues, yo les comenté a ustedes que iba a subir el video donde yo estoy con la querida suscriptora de Guatemala. Para que vieran que no era, que yo no había querido atender al turista. En un momento se hizo el video, se le explicó a la señora, pero la señora andaba muy, muy acelerada, pues, ella quería ya el número. Entonces, esta señora Aida, pues, ahí se agarró y quizás desde ya muy atrás, quizás ella sentía en su corazón que tenía esa necesidad, pues, de sacar lo que ella sentía. Entonces, en sus tragos, alguien que anda tomado, pues, siempre anda en sus cabales porque de más de alguna cosa se acuerda de lo que ha cometido. Bueno, y ustedes saben, yo no me meto con nadie. Lo que hice cuando ella empezó a hablar, pues, yo me retiré del Cucatleco y me fui a Libertad. ¿Qué pasó? Ella fue allá, empezó a insultarme. Yo estaba ahí con las otras bailarinas. ¿Por qué? Ella me empezó a insultar y, pues, yo no le puse atención porque yo estoy en lo mío. Cuando de repente, pues, ella me hablaron, mire, ahí le está insultando, pues, yo me acerqué. ¿Qué sucede? Entonces, tomamos la opción de buscar a los del CAN, pero no había ni uno. Bueno, entonces, ella me empezó a gritar. Ella me estaba ofendiendo a mí y ella dijo que iba a ir a buscar a los del CAN, que ella propia los iba a ir a buscar. Para mí, un favor, me iba a hacer porque me iba a ayudar. Los videos ahí están, donde ella me agredió. Pues, yo solo le agarré las manos porque tampoco yo me voy a rebajar a pelear con una persona de la tercera edad. Entonces, este, pasó eso. Pues, de ahí, por allá, hallamos un policía. Pues, se le dijo al señor agente que ella estaba molestando. Y, aparte de eso, el dueño del combo también se acercó al señor policía a decirle de que la persona, pues, estaba molestando y nosotros estábamos bailando sanamente. Para esas personas que no han captado, no han analizado, pues, pueden ver el video unas 15 veces para que puedan captarlo y, pues, puedan ver, ¿verdad?, el momento de la agresión de ella que yo no he cometido agresión ni la he golpeado porque hay youtubers que están diciendo o ella ha comentado que yo la agredí, que yo la golpeé a ella cuando las evidencias están ahí en los videos. Hay dos youtubers también, pues, que están comentando en ese momento cosas que no saben. Yo creo que los youtubers primero tienen que investigar por ética profesional porque ellos son unos profesionales y se supone que se están grabando y en alcaldía tampoco quieren que suban ese tipo de contenido de agresividad. Entonces, ellos lo que quieran son vistas. Queridos suscriptores, ustedes se van a suscribir al canal que sea. El contenido, pues, puede ser bonito, puede ser de la plaza de otros lados, pero ustedes ahí están. Entonces, siempre están en el apoyo. Dios siempre les manda a los suscriptores y no es para que se estén exaltando, pues, ahí poniendo cosas y porque van a tener más vistas que Julano, que Zutano. No, Dios nos manda a los suscriptores. Mi canal hace poco empezó, gracias a Dios, cuántos suscriptores tengo. Mi contenido no es solo del parque, les he mostrado muchos lugares del Salvador que podemos ir a grabar también. Y, pues, con respecto a esta señora me han comentado y han dicho de que yo la voy a meter presa. No. Ah, perdón. En su momento, pues, yo dije, bueno, yo tengo video, tengo evidencia de la agresión de ella, pues, yo solo le pido a ella que se abstenga de querer hacer algo. Yo no voy a poner denuncia porque yo no me gustan estos problemas, pero si ella no hace caso y en alguna otra ocasión que nosotros nos acerquemos a entregar bendición y ella quiere agredirme, pues, en ese momento yo presento el video que tengo de la agresión y, pues, la otra agresión que me está haciendo en ese momento, sí se va a llamar a la policía, sí se va a ir a poner la denuncia y, pues, allí ella se va a entender con los señores agentes porque no estamos para andar peleando y la plaza no es para ir a pelear, es para ir a dejar el estrés, para ir a disfrutar con amigos. Llevan sus niños también, las personas, y ver ese tipo de show creo que no está bien. Muchas gracias, Beatriz, le agradezco su aclaración, ¿verdad? Pues, allí ya pueden escuchar que ella dijo que no, para todos aquellos que están con esa especulación, con esa pregunta, con esa incertidumbre o duda de que si ella había interpuesto alguna demanda contra esa persona, pues, ella está esclareciendo que no, que no lo ha hecho, pero sí hace como un llamado, ¿verdad?, que no seamos, este, que no vuelva a suceder este tipo de percance porque en una segunda también puede ser que ya, como dicen, las personas tenemos un límite. Así es, pues, es de otra manera, ¿verdad?, de que no se pase a más. Yo no puedo interponer la denuncia, pero ustedes, queridos suscriptores, son los que pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque yo ya les aclaré que yo no he hecho eso hasta el momento, pero estos videos, los de la alcaldía los están monitoreando todos los días. Entonces, por parte de mi persona, no he puesto denuncia, pero si ella sigue con esas cosas o llegara a actuar de otra forma, pues, entonces, sí, yo la pondría. Yo ya le dije ahí en otros canales, pues, que ella se comporte y si ella quiere pedirme disculpas, está bien. Somos seres humanos, nos equivocamos, pero ya pasará más ya no. Sí, le agradezco, Beatriz, y algo que acaba de mencionar, este, me gusta esa parte que usted dice, si ella pide disculpas, pues, somos seres humanos que nos equivocamos, cometemos error y de los errores aprendemos. Aprendimos. Qué buena esa reflexión que usted ha hecho. Le agradezco que nos haya aclarecido, ¿verdad? Este video es de aclaración por lo que se está especulando y por las preguntas que se están haciendo los suscriptores de lo que sucedió el fin de semana pasado. Le agradezco, Beatriz, por esas palabras. Otra cosita que le voy a decir. Claro. Aparte de eso, ¿verdad? Me están comentando de que si yo ya no voy a ir a la plaza. Pues, yo como les he dicho ahorita también, de que mi canal es de bendición. Yo voy, a veces, vamos por ratitos a hacer la entrega de las bendiciones, bailo dos canciones y me retiro. ¿Por qué? Porque tengo mi emprendimiento. Paso aquí trabajando. Me han venido a ver mucha gente que han constatado que es verdad. Entonces, yo voy al parque a entregar bendición. Mi canal siempre ha sido así. Le agradezco a los suscriptores que me apoyan y me ayudan a ir a bendecir a otras personas, a ser felices a otras personas. Apoyemos lo bueno, queridos suscriptores. Hay muchas personitas que necesitan ayuda de la tercera edad. Yo siempre se los he dicho. A esas personas necesitamos ayudar, ¿verdad? Entonces, ustedes espero abran los ojos y vean a quién van a ayudar. Y no mantengamos los vicios de otros. Eso está bien, muy bien. Y de hecho, ¿podría mencionar sus redes sociales y su canal de YouTube? Pues ahí está mi canal de YouTube como Beatriz Blog. El canal, pues, que me han ayudado muchos suscriptores. Hemos podido ayudar a muchas personitas que están muy agradecidas con ustedes de corazón. Porque han estado pidiéndole a Dios ese milagro. Pues, ustedes lo han hecho posible. Y que más me han podido contactar en mi canal de Beatriz Blog. Y yo estoy ahí a las órdenes de ustedes para poderles servir. Y servirles a los demás, ¿verdad? También tiene TikTok, ¿verdad? También aparecemos ahí en las redes como Murillo Beatriz, ahí en TikTok. Y Murillo Beatriz en Facebook también. Ok, ya saben ahí, cualquier bendición, ayuda que ustedes puedan hacer a través de Beatriz Murillo, pueden contactarla a través de sus redes sociales y ella será un gusto en atenderla. Ahí estamos, otra también. Y vamos a aclarar que están diciendo que el combo no existe, el combo ahí está. Para usted, querido suscriptor, que comenta que cuando usted se contacta con nosotros, nosotros le damos el servicio completo de nuestro repertorio que tenemos a sus órdenes, porque el combo ahí está. Hay personas que dicen que son mentiras, pues, si usted dice que son mentiras, contrátenos y si nosotros le vamos a amenizar su evento. Eso, ahí está, el combo sigue vigente. Ahí está. En cualquier contratación, contáctese con ellos y pues están a la orden. Ahí estamos a la orden. Eso, bendiciones, muchas gracias, Bea. Adiós.